Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos, no sé usted si ya compró o su hija o su hijo que ya le dijo, oye, ya no hay boletos para Blackpink, ya abrieron otras fechas, 26 y 27 de marzo, y bueno, es la locura, aquí, un poquito de lo que ha pasado, en otras partes. Este jueves inició la venta general de boletos para el concierto de Blackpink, el grupo femenino de K-pop más popular del momento. Pese al frío, fanáticos del grupo surcoreano pasaron la noche del miércoles afuera del Palacio de los Deportes para alcanzar boletos. Porque es la primera vez que vienen y como se acaba su contrato en agosto, no puedo dejar pasar la oportunidad. Todo según en preventa, ayer se fueron muchos boletos, entonces ahorita todos tenemos la esperanza de alcanzar, aunque sea hasta el techo. Al mediodía del jueves, la fila ya rebasaba el recinto y por 500 pesos, las personas que acamparon ofrecían su lugar. La presencia de revendedores se hizo notar. Justo es molesto, es muy molesto porque uno viene justamente para poder comprarlos, son fans, ¿sabes? Y que llegue alguien que no es fan, nada más con buscar dinero, es incómodo también porque si los escuchas es como, ay, ¿por qué hacen eso? El caos se desató cuando minutos antes del acceso a las taquillas, decenas de personas rompieron la valla metálica para meterse a la fila. Ante la falta de orden, usuarios llamaron al 911 para solicitar que las autoridades sacaran de la fila a quienes no respetaban el lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una camioneta de policía bancaria industrial arribaron al sitio, quienes al no poder hacer nada porque la gente se negaba a salir de la fila, se retiraron y el desorden continuó. Las taquillas se abrieron minutos después de las dos de la tarde. Entre empujones, algunos usuarios que no estaban formados lograron acceder. Estaba cerrado la jaula y se aventaron, o sea, sí estuvo muy feo y o sea, sí nos aventaron. Las entradas para el evento que se llevará a cabo en marzo van desde los 850 pesos hasta los 29.500. Con información de Mitzi Alejandra Zárate, Telediario Ciudad de México. 26 y 27 de abril en el Foro Sol y aquí al menos que uno lo hace por teléfono o por internet, tampoco hay boletos.